Habría de evitar duplicidad, ¿no? Bueno, estamos en medio. Ya es toda Ribera. No, porque ya siempre hay una leyenda urbana, que han visto gente que solo que salían en la bolsa, pero la ganaban a la escombraría y la lanzaban. Claro, me imagino que quizás la que cada día le donaban esta lentía o la farina, ¿no? Y no sé si realmente esta leyenda podría ser... No, a ver, nosotros de tanto en tanto rebemos alguna fotografía que sí que es cierto que alguna persona ha llançado alimentos que no le hubieran inconvenientes o que no le agradaban o que no les volía a ningún contenidor. El que pasa es que eso, evidentemente, es la excepción. No es la normal. No puedes agafar de cómo lo está haciendo. No, por eso era la pregunta de cómo se fue a la hora de seleccionar los alimentos para que la familia... Bueno, este es un tema... Es que me alargaremos una mica si hay que entrar en este tema. Bueno, no tenemos mucho tiempo porque la publicidad... Bueno, pero no hay que ver una razón que la tendré en seguida. Es decir, yo puedo dar una serie de alimentos, que es lo que hablábamos antes, que daré los alimentos que tú necesites. Pero no significa que sean los que tú no necesites tú. Entonces, hay dos maneras de entender. Ahora nos estamos encontrando un problema que las entidades que han dicho, Bueno, vamos a hacer, en lugar de dar la idea, te darán puntos. Y tú en estos puntos, traes los elementos que tú quieras. Entonces nos hemos encontrado que las entidades que entran en este sistema, qué es lo que les está pasando, que arroz, legumes, pasta, todo esto, tienen más dificultades para atraerlo. ¿Por qué? Porque es lo más barato. Y entonces la gente lo que va es comprar otras cosas. En efecto, comprar eso es lo barato y agafar otras cosas. Aquí hemos tenido, Antonio, habitualmente empujamos a entidades que se dedican a trabajar en un solidario. Hay colectivos que reparticen menjar, roban, ruinas, una miqueta aquí a la ciudad y a los otros colectivos. Yo les he importado aquí a la radio, porque al final hacen una acción que también se va a hablar. Y alguna de ellas se les ha preguntado, he trasladado la pregunta, no sé si es lo personal competente, pero yo he trasladado, ¿les has traído alguna de estas entidades cómo pudiera colaborar, o si es posible colaborar en los bancos de alimentos? Claro, nos trabemos en una entidad del barrio, que recul menjar y que repartece, como es posible coordinar estas entidades, han de tener alguna manera de que sí, es posible que esta entidad que trabajan los bancos de alimentos, que se pueda comer o portar el banco de alimentos, o sea, eso como funciona, únicamente estamos hablando de instituciones. No, no, estamos hablando de instituciones, pero estamos hablando... Aquí pasa una cosa. Yo, hace un par de años, en colaboración con el Ayuntamiento, lo que estamos haciendo, vamos creer que 15 entidades a Reus eran más que suficientes para poder atender las necesidades de la población. 15. 15 entidades. Que son las que están, de alguna forma, las tenemos reconocidas como colaboradores de la xarxa de distribución de alimentos y tal. Que hay más iniciativas, pero también cuando hay una mena de crisis, lo que sí que es evidente es que tothom intenta salvar la situación creer que los demás no lo hacen del todo bien. Es decir, ¿qué les demanemos a las instituciones? Lo mínimo que les hayan de demanar es que estiguen legalmente reconocidas y que tengan la inscripción al registro de entidades benéficas de la provincia. ¿Por qué les demanemos esto? Porque no es fácil, ¿verdad? Tarden 4 o 5 meses a dar esta inscripción. ¿Y por qué? Pues porque las van a visitar, veuen en quines condicions tienen los alimentos guardados, si tienen los estatutos como de humana, que reflexen que son entidades que no son sensánim de lucre, en fin, una serie de requisitos, que cuando los tienen, les dien, vale, ya te lo podemos dar. El que pasa es que, concretamente a Reus, y como he dicho antes, d'acord en el Ajuntamiento, en 15 consideremos que ya no hay en prou. Y yo también considero que ya no hay en prou. El que es evident es que estas instituciones, o estas asociaciones de vehículos... Es que abans hablabas de instituciones, supongo que se refiere a estas asociaciones... Asociaciones... Entitats... Entitats dediquen también a hacer... Exactamente. Lo que entenemos que habrían de hacer es decir, si consideran que el seu vehículo tiene la necesidad, es decir, escoltan, pues que se envíe al Servicio Social del Ajuntamiento, y que el perdiven a las instituciones. Estamos encontrando, no hay problema, pero las entidades que te comentan, eso, escoltan, nosotros hacemos una tasca, la hacemos al barrio, porque el Servicio Social, no es la burocracia, no se impedece que la tensión sea tan inmediata... Pero me preguntaban, por ejemplo, eso, ya lo que tú comentabas, que hay un registro de generalitat que demandan las condiciones y que si cumplen estas condiciones sí que podrían formar o pasar a ser entitats col·laborables del Banco de Anemes, si cumplen estos requisitos que establece la generalitat. Sí. El que pasa es que, como he dicho antes también, de acuerdo con el Ajuntamiento, van quedar en 15 y que aquí estamos. Siempre podemos hacer excepciones, y siempre podemos revisar los acuerdos. Bueno, sobre el papel, entebería si la crisis ha aumentado y las necesidades han aumentado, y las personas, necesidades han aumentado, también estas 15 podrían aumentado. Bueno, yo digo, sí, pero lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que, abans me lo comentaba, el tema de las duplicidades, lo que es precisamente, si abans... Bueno, este es el peligro, que mejor van a esta asociación y después van allá al Banco de Aliment o a alguna de aquellas instituciones que están laboratorizadas, no muchas cosas, que la gente no va de manámen. Que no sea una práctica habitual, pero... Lo que pasa es que eso es va a crear porque no hagués duplicitats, no? Y que si ahora, al menos, va a salir de noves, sí que pot tornar a venir aquella duplicidad. Pot generar duplicidad, sí. Sí, sí. Pero bueno, esta es una asignatura pendent, lo que es evidente es que, bueno, todo es revisable. Y eso también, no? Bueno, en este caso, el mensaje a las entidades que colaboren, que forman parte de esta charla, los han de cumplir unos requisitos que están ahí. Lo que creo que es importante es la persona. Es decir, ¿Quién le hace falta? La persona necesitada. La persona necesitada. Venga o venga, lo han de ayudar. Sí. Lo que... Tenim certa tendencia, también, una mica, el protagonismo. Es decir, en esto, lo he insistido mucho en las entidades. Es decir, si lo que has de fijar es que, realmente, la persona que está necesitada, que le facis arribar al mensaje, es igual, Caritas, Creu Roja, que en cualquier lugar, sino que le facis arribar y que le llegue. Claro, aquí entran los protagonismes de las instituciones que es difícil de solventar. Claro. Pero nosotros entenemos, en principio, que, torno a decir, que siempre es revisable todo, entenemos que, en 15 instituciones, aquí, a Reus, n'hi ha más que suficientes para atender, a la gente. Así es parte de Caritas, por un... Potser, algún lloc de memoria, es difícil, ¿no?, de decir algunas. Caritas. No, Caritas, lo que pasa es que, clar, es la entidad más antigua y que, durante el tiempo, se ha dedicado a esto. Pero así, por... Potser, no dir las 15, pero, para que la gente sápiga... De Caritas, tenemos 8. Entonces, hay unas... 8 caritas. 8 caritas. Cada parroquia, cada parroquia... Cada parroquia, n'és una. Está... A Sant Josepobrer, hi ha una altra entitat evangèlica que es diu Amistat i Raíces. Estan unes persones que són molt conegudes aquí a Reus, que són, me diuen popularment les Paquites, però, la institució de Centre Pastoral, d'ajud, al pres i al necessitat, del barri Uri. És un títol d'aquells que... Estan... I la dona, la mare del... Ferran Estén? Sí. Veus? Sí, sí. Les Paquites. Si han de dir el nom tan esténs... Paquitas. Paquitas. Quan fas un sobre es donen en compte si no, no et cap el cello. Molt bé. Té un dubte que tinc. A l'hora de fer el repartiment, aquestes entitats que... les 15 entitats que fan aquest repartiment, fan el mateix repartiment o es diferencia depenent d'on se va a buscar el menjar? Estàs tocant el tema més delicat que tenim tots, no? Clar, com fas el repartiment? Vull dir, el que sembla lògic, perquè aquí si al Banc d'Aliments ja són 40 persones, són 40 parets diferents. Llavors, per exemple, nosaltres ens guiem bastant amb els que tenen més experiència que nosaltres. En aquest cas és el Banc de Barcelona, que va ser el primer que es va fundar a l'estat espanyol. Què fan ells? Ells el que han fet és dir, bueno, al llarg dels 12 mesos, nosaltres entenem que cada beneficiari que hi ha a les institucions ha de rebre 18 quilos d'aliments. I llavors, aquest repartiment ho fan al llarg de l'any perquè més o menys coincideix en aquesta cifra. Però la pràctica és molt difícil, per una raó. Nosaltres tenim, bueno, nosaltres, les institucions que estem ajudant tenen aproximadament uns 18-19.000 beneficiaris. Si m'arriba un palet de, no sé, d'arròs, posem per cas, repartit entre 18.000, no resolem res. Llavors, què és el que es fa? El que es fa és tenir en compte, que, bueno, ara han rebut este d'arròs, li donem en este, en este, en este, rebem de llenties o el que sigui, fem la distribució a lo llarg de l'any. Gràcies.